¿Puedes hablar un poco más? Yo me evoco inmediatamente a la idea de Rousseau. Lo que plantea la... Lo que escucho de Basualdo, que siempre yo... ...es muy clasificatorio. ¿Es clasificatorio? No, clasificatorio. Una cosa conceptual y otra cosa de decir esto es esto, esto es lo otro, para papá. A mí no me resulta tan clara la diferencia... No es de Basualdo, perdón. Es de O'Donnell y de Pulanza. No, de O'Donnell y de Pulanza. A ver, el tema de la ciudadanía y lo popular, yo le embigüé en ambas cuestiones, no solamente en la cuestión de lo popular. Sabido es que Rousseau y los jacovinos no concedían a la ciudadanía formal en términos de la... Aún en los albores del capitalismo, no concedían a la ciudadanía como una cosa que se remitía a la formalidad participativa y pasiva. Más, los jacovinos en la Constitución del 93 planteaban que no había posibilidad de libertad sustancial, no había condiciones mínimas de posibilidad de participación política a partir de la condición social de los ciudadanos. Esto me parece que es un tema. Llamar al contrato social en la Argentina de participación ciudadana es una cuestión que excede ampliamente la cuestión de la democracia en términos de los respetos a los derechos civiles y a la democracia política. Porque eso, formalmente, en Argentina lo tenemos. Y ella está diciendo que con eso no alcanza. Acá, de lo que... Y de alguna manera trae de vuelta la idea de la igualdad que en el libro la plantea. Ella dice, igualdad y libertad están intervinculadas y no hay jerarquización entre ellas. Esto, si esto lo uniza en el tema de la ciudadanía, ahí aparece la idea de una ciudadanía en el sentido más amplio, de una ciudadanía social. Y la palabra ciudadanía tiene una ventaja en relación a la palabra popular que dice más acerca de lo adicional por parte de... No es simplemente la cosa del reclamo, sino es la idea de la participación ciudadana que busca más la idea de una democracia participativa que lo popular. Yo estoy de acuerdo con lo popular. Estoy de acuerdo que también es mucho más ambiguo y estoy de acuerdo con recurrir a eso. Me parece que la cuestión es una confusión. Es una democracia participativa, popular y ciudadana. Eso sería una cuestión completa. Pero eso me lo sugiere así el comentario.